Hola, vehementes de la gestión empresarial. Les voy a mostrar cómo emitir facturas que incluyan un impuesto que se está haciendo muy popular en muchos países, que es a las bolsas plásticas, el impuesto al consumo de las bolsas de plástico. Los gobiernos, siguiendo la agenda globalista que les impone este tipo de ideas, están aplicando regulaciones, legislación impositiva que obliga a las compañías que dan bolsas de plástico a clientes finales que cobren un impuesto llamado impuesto a las bolsas de plástico. En cada país tiene una sigla diferente. En el Perú es el ICBPR, le dicen. Y vamos a ver cómo se emite. Es muy sencillo. Ya los productos deberían tenerlo configurado. Vamos a verlo con un par de casos prácticos. Y si es un tema que te interesa, síguenos, comparte el contenido, dale me gusta y empecemos. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Vamos aquí a crear una factura. Es muy sencillo crear facturas. Ya saben que el sistema viene integrado con facturación electrónica. Escogemos el producto. Si voy a vender un par de zapatillas, lo lógico, lo común, lo usual es que despache a mi cliente una bolsa de plástico con la caja de zapatillas. Ya el producto tiene incluido el impuesto correspondiente. En el mismo comprobante me aparece desagregado lo que corresponde al IGB o al IVA, separado respecto del impuesto a las bolsas plásticas. Y la suma de ambos me da el total correspondiente. Lo confirmamos. Y luego lo enviamos a la administración fiscal para su validación. Ya nos devuelven la validación. El ZUNA o el ente validador nos indica que ya fue creado y firmado de manera correcta. Y ahí está. Podemos imprimirlo. Vayamos a imprimirlo para que ustedes mismos lo vean. Lo enviamos al cliente. En este caso no tiene correo. Pongamos cualquier correo de referencia. Y aquí vamos a descargar el PDF. Quiero abrir el PDF para que todos lo visualicen. Ahí lo tengo. Separado el IGB, distinguido o distinguiendo el impuesto a las bolsas de plástico. Y ya está. Con todo lo que la normativa te pide. Hagamos un caso más. ¿Qué pasa si no es solo una bolsa de plástico, sino son varias bolsas de plástico? No hay ningún problema. En ese caso, generamos la factura. Voy a vender, a ver, esta otra zapatilla de aquí. Escogí otro, creo. No, está bien. Es esa. Vamos a agregar una línea con las bolsas de plástico. Pero en este caso vamos a vender cuatro bolsas de plástico que nos pidieron. Muy bien. Entregamos las cuatro. El impuesto se calcula. En este caso, para Perú, es una tasa fija. O sea, no es un porcentaje. Mejor dicho, tampoco es una tasa. Es un importe fijo. De 30 céntimos por cada bolsa de plástico. Y va a ir subiendo hasta llegar a 50 céntimos por cada bolsa de plástico. Yo sé. Una desgracia. Pero bueno, es como ahorita está la legislación. Nos va a tocar cambiarla y escoger bien a los gobernantes para que no pasen estas cosas. Pero bueno, de momento es como funciona y es como hay que emitir las facturas. Entonces vamos a confirmar aquí la factura y se lo enviamos a la administración fiscal. Nos devuelve el ente validador, todo el XML, la constancia de recepción, el famoso CDR. Yo ya puedo enviarle este comprobante a mi cliente. Vamos a darle enviar. Si el cliente tiene email, ya nos abre de frente la pasarela de envío. Voy a descargarlo para que ustedes puedan visualizar la factura. Y ahí tiene la factura con el detalle desagregado de los impuestos y todos los requisitos, todo lo necesario que una factura electrónica debe de tener. Muy bien, ahí lo tenemos. Es muy sencillo gestionar el impuesto a las bolsas de plástico. Comparte este video para todas las empresas que vendan al público y que por lo tanto tengan que emitir bolsas plásticas. Este video les va a servir. Entonces, ayúdanos a llegar a esas personas. Si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Gracias!